¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazzo Solano. Para este episodio tengo algo nuevo para limpiar los rines y les voy a enseñar ahorita que es. Empezamos con el video. Como pueden ver aquí tengo los cepillos, todo lo que uso para limpiar los rines. Está la cubeta que tiene el grid para que toda la mugre se quede abajo y funciona muy bien. Toda esta cantidad de cepillos que es lo que por lo regular siempre uso para los rines. Este cepillo es el que estaba usando para limpiar atrás de los rines en la parte de atrás donde no se ve. Obviamente me gusta limpiar todo que todo quede bien, no solamente la parte de enfrente donde se ve sino también lo que no se ve. Es un poco difícil con este porque está muy grueso y se dobla si es flexible y todo, pero me cuesta más limpiar los rines de esta manera. Me gusta algo que tenga más, que yo pueda mover más. Entonces por eso pedí esto de la compañía de Rad Company. Son dos guantes que son especiales para los rines, para todo el trim, para los steps, para la parte de abajo del auto, la parte más sucia. Entonces ya es lo que voy a usar de ahora en adelante porque esto se va a acoplar mejor. Como pueden ver ahí tiene como para meter tres dedos, tiene costuras aquí en medio. Y voy a poder trabajar en la parte de atrás que es lo que más me importa limpiar porque obviamente como detalladores tenemos que limpiar hasta lo que no se ve. Es parte mía, es parte del proceso de detallar, no solo de lavar autos. Entonces estos de la compañía de Rad Company, Rad Company recomienda que se laven antes de usarlos. Obviamente, pero son para mi RAPFOR y los rines esos no necesitan tanta protección porque no son brillosos, no son negros brillosos. Pero si fueran negros brillosos, lavaría primero estos. Ahorita los voy a empezar a usar, vamos a probarlos para ver que tan bien limpian en la parte de atrás. Entonces, es la recomendación, lávenlos antes de usarlos. Tienen aquí como dos ganchitos, dos loops para meter los dedos, tal vez para que haya más fijación. Tienen dos costuras en medio como les digo y el tamaño está perfecto para lavar los rines. Así que, ustedes pueden ver aquí, este es el que más me gusta para limpiar lo que son los birlos y lugares donde no entren los cepillos grandes. Este es de CarPro, muy bueno, ha durado bastante, resiste mucho los químicos. Estos dos son para, este es para, es duro, es como para rines de metal de los feos, que estén muy sucios. Este es suave, para el frente del rin, este es muy duro, para la llanta, este es para el barril del rin, este es para las tolvas, este lo estoy usando ahorita para echar el abrillantador, me funciona muy bien. Y obviamente, este que lo voy a dejar de usar porque no me gusta como limpia, es mejor un guante. Así que pongámoslo a la prueba. Como pueden ver, los rines están bastante sucios y más que nada de acá adentro es donde uno no puede limpiar si no los quitas. Y si no los piensas quitar, estás haciendo un detallado fuera de tu casa. Yo, por lo regular, en esta, cuando hago el cambio y pongo esos rines, los lavo bien. Obviamente, quitándolos es lo mejor. Pero si no pueden quitarlos, este guante va a resolver todo. Ya tengo todo listo. Voy a usar el día de hoy P&S Breakbuster. Y vamos a darle una limpiada. Les voy a enseñar solamente este rin, pero prácticamente todo lo mismo. Obviamente, procuren lavar sus rines cuando ya se hayan enfriado. En la mañana salí, ya pasaron un par de horas, ya están fríos. Porque es peligroso para el disco si los lavan cuando están bien calientes. Otro que se me tapó. Voy a destaparlo o voy a cambiar la botella. Mejor voy a usar el de MadWires. Estas, nunca me han fallado estas botellas. Siempre me gusta empezar por la llanta. Aunque como mis llantas siempre las cuido, les pongo abrillantador. Miren, la espuma bien blanca. Para empezar con el rin, me gusta empezar con el barril. Ya después de hacer el barril, la cara. Después de la cara, los lugares pequeños y los birlos. Y ahora sí, vamos a probar el guante. Procuren siempre usar guantes ustedes mismos. Estos químicos les puede hacer daño a la larga. Así que, la protección importa mucho. Y este guante me va a ayudar a limpiar exactamente toda la parte de atrás. Que casi nunca puedo limpiar con el otro cepillo. No lo puedo limpiar bien. Este guante va a hacer la diferencia. Y sí, se agarra muy bien. Se ve que está limpiando muy, muy bien. Y puedo limpiar exactamente toda esta parte de atrás. Que no podía tocar con los otros cepillos. Si, vale la pena adquirir algo así. Estos guantes son muy buenos. Y como les digo, yo hago esto. Porque son lugares que el cliente no va a ver. Pero si vas a detallar, procura hacerlo siempre bien. Sin saltarte pasos. Porque a la larga, eso es lo que habla bien de tu negocio. Ya está el primer rin. Como pueden ver en la parte de atrás. Inclusive, cuando paso el cepillo. Esta partecita de abajo no se limpia. Con el cepillo, aunque lo ponga a veces de lado. Siempre falta un pedazo. Con el guante voy a poder cubrir bien toda la parte de atrás. Y ya tenemos el primer rin. Puedes hacer los demás. No necesitan señales eso. Pero, ahí tenemos todo. Bien limpio, con los nuevos guantes. Y una parte que también me va a ayudar mucho. Es para estos escalones. Este pequeño escalón siempre se ensucia mucho de ahí. Y no me gusta meterle la toalla o la esponja con la que lavo la pintura. Así que esta parte me va a funcionar muy muy bien. Es engrasante. Y ahora sí, miren. Aquí sí no me voy a preocupar de meter la esponja. Porque antes lo hacía con el cepillo. Pero este es más práctico porque entra hasta allá abajo. Porque este escalón está bien pegadito a lo que es la puerta. Y obviamente también todo el trim. Y por abajo que es donde se ensucia bastante. Esto hace el proceso más rápido porque con el cepillo no llego hasta allá adentro. Y por abajo sí se puede. Pero esto me hace hacer el proceso todavía mucho más rápido. Y ya tengo todos los rines, el escalón, todo el trim de ahí abajo. Y miren cómo queda el agua. Y no se veían tan sucios los rines. Pero ahí está. Ahora les recomiendo. Cada vez que acaben de lavar un set de rines o acaben de lavar un vehículo. Los metan a lavar, los enjuaguen al menos. Los enjuaguen bien. Le echen jabón. Y si no, si los van a meter a lavar, lávenlos con sus toallas más sucias. Si no, lávenlo aquí en la misma cubeta después de que hayan lavado todos sus cepillos enjuagados. Ahí mismo lo lavan con un poquito de jabón. Y lo dejan secar bien para que les dure. Ok chiquilines, ahí lo tienen. El guante trabaja muy bien. Limpia muy bien atrás. Si no pueden quitar los rines. Y esto es lo que yo uso. Voy a tratar de encontrar los enlaces. Y los voy a poner en la descripción para todos los cepillos. Así que chiquilines, con esto los dejo. Espero que este episodio les haya gustado. Como les dije, enlace en la descripción para todo. Y para la nueva edición que me va a servir. Tanto para rines, para todo el trim de abajo. Para escalones, para toda la parte más sucia del auto. Así no tengo que meter mi esponja con la que estoy lavando la pintura. Con esto los dejo. No se les olviden suscribirse, darle me gusta. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!